Yo, 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 si, já Eu vedos hermanos, jugando a lo grande Hay de sobra aquí en la sierra, así que atende Soto mi furia en cada frase Sin a moniaco fríparas con esta base Yo no doy clase, escribo lo que vivo Mi objetivo es poner tu equipo al rojo vivo Reventar tus bafles, fundir los fusibles No hables si no sabes, somos invencibles Nuestros enemigos hoy se cogen la baja Porque saben que en esto somos la gente que más trabaja Compito, me gano cada día y lo repito Eupe, dos hermanos cabrones, estaba escrito Hace raps inigualables, ese es nuestro delito Lo hago por amor, solo conmigo compito Me levanto, escuchas mi corazón, este es mi llanto Tanto rapero tonto, si lo digo es que lo siento Quiero vivir contento, a veces digo que lo estoy Pero en realidad os miento, me muero por dentro Si, tú entretente que nosotros mientras tanto Sabemos quién es el tonto, quién malgasta tinta Y si, de repente tu estilo suena de espanto Cállate, no lo soporto, eso sí tiene mala pinta Tratas de apuntarme, no puedes darme No puedes seguirme chico, no puedes pararme Busca si no tienes eso, que tanto vale Pero lo tienes claro, esta mierda sí que se sale Y tumban todo lo que tienen por delante Juegan a lo grande Y tumban todo lo que tienen por delante Hacen que se callen Si no hay miedo, ¿por qué me temes? Ya sé que aquí no hay fuego, pero puede que te quemes A veces me siento con la libertad cortada Todo el mundo hablando mierda y luego no hacen nada No es como esas noches de guante hardcore montana La adrenalina fluye chico, tú estás en la cama Sueñas con ser nosotros, pero el plan te sale rana Para ti la única fiesta es salir el fin de semana Aunque te dice respeta Hablando con los cojones y no con una escopeta Si vienes buscando pelea, trae a tu peña que a mí me la pela Yo no la busco, pero soy brusco Y te puedo dar guerra, guerra Yo solo quiero respeto, si quieres paz me comprometo Tú a lo mío y tú a lo tuyo, eso sería lo correcto Para quien me cuida, que sepa que yo le cuido Perdono desde hace años, pero no olvido Sabes que no me importa quién Venga por mí, aunque sean cien Yo seguiré haciendo mi rap Dejando huella entre el bombo clap Sin permiso, soy como un tag EUP, dos hermanos en este track Despertando envidias porque lo hacemos bien Somos letales como un tiro en la sien Y tumban todo lo que tienen por delante Juegan a lo grande Y tumban todo lo que tienen por delante Hacen que se callen Y tumban todo lo que tienen por delante Juegan a lo grande Y tumban todo lo que tienen por delante Hacen que se callen Es así, sí Unos soñando con hacer algo Y otros viviendo esos sueños Eu pensi, dos hermanos Y tumban todo lo que tienen por delante Juegan a lo grande Y tumban todo lo que tienen por delante Hacen que se callen Y tumban todo lo que tienen por delante Juegan a lo grande Y tumban todo lo que tienen por delante Hacen que se callen